Washington disintas enfrentarse a un policía escolar, ahí tienen las imágenes. Esta viña ocurrió en la cafetería de la escuela después de que supuestamente un trabajador administrativo intentó llevar a su oficina al alumno, quien se rehusó en varias ocasiones. Y fue entonces que intervino un uniformado sin esperar que el menor lo enfrentara así, a golpes. Y ahora este incidente está bajo investigación. Estamos viendo si podemos obtener otros videos de la escuela. Y por supuesto, vamos a investigar a fondo. Pero por el momento, ese video no cuenta el incidente completo, solo una porción del mismo. El nombre del estudiante no ha sido revelado por tratarse de un menor de edad, pero enfrenta cinco cargos, incluidos obstrucción de la justicia, asalto a un oficial de la policía y destrucción de la propiedad. Vayamos ahora.